Y me fui por la bajada vieta, donde un día conocí a la luz Y crucé por sus calles de tierra, con el alma llenada de ilusión Pero solo esperaba en río, caliñándome el corazón río Río, 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 río La luz, suena luz, la luz, que quiero soñar Posa de hierro, una pequeña flor en Muruguyá Te llevo a la sangre cuando viste tu soledad Vengo de otras tierras, de otros caminos, de otro lugar A buscar tu luz entre tus ojos claros, tu pánica de río Mi, 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 la suerte, la que quieres soñar Posa de hierro, una pequeña flor en Muruguyá Te llevo a la sangre cuando viste tu soledad Vengo de otras tierras, de otros caminos, de otro lugar A buscar tu luz entre tus ojos claros, tu pánica de río Mi sanzibas de hierro, una pequeña flor en Muruguyá Mi, 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 la suerte, la que quieres soñar ¡Gracias!